La capital colombiana tiene una nueva realidad política. El presidente Juan Manuel Santos restituyó a Gustavo Petro como alcalde mayor de Bogotá tras el fallo de tutela del Tribunal Supremo de la Ciudad que ordenó acatar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que ordenaban suspender la destitución del mandatario local. De esta manera Gustavo Petro anunció que regresa de inmediato a sus funciones como alcalde mayor. Recordemos que el pasado 9 de diciembre la Procuraduría ordenó la destitución de inhabilitar a Petro por 15 años por haber cometido graves fallas durante la implementación de un nuevo modelo de recolección de basura en diciembre de 2002. Afirmó que impugnará la tutela que favoreció al funcionario local. Nuestro corresponsal Ronald Ramírez tiene el informe. Ronald, muy buena tarde. Así es, Idaña, buenas tardes. Lo que está claro en el momento es que Bogotá está viviendo un laberinto sin salida en materia jurídica. Tras conocerse este fallo emitido por el Tribunal Superior de Bogotá Petro hoy nuevamente está en la Alcaldía de Bogotá después de que se conociera la decisión del presidente de acatar este fallo. Había dicho durante esta semana que si un juez se lo ordenaba así sería. La novela que vive Bogotá frente al tema de ingobernabilidad es grande desde el pasado 9 de diciembre cuando la Procuraduría General de la Nación toma la decisión de destituir y inhabilitar a Gustavo Petro por las graves irregularidades tras la implementación del nuevo esquema de basuras en Bogotá. De esta fecha a hoy, aproximadamente unos cuatro meses, se ha vivido una intensa lucha jurídica, pronunciamientos de altos tribunales a favor y en contra de Petro, incluido el pronunciamiento que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le ordenaba al presidente Santos acatar esta decisión de nuevamente restituir a Petro en el poder. No fue acatado en ese momento por el presidente de la República, pero hoy lo claro es que Petro está en la Alcaldía de Bogotá. No sabemos si va a terminar el periodo que finaliza en 2015, pero veamos la decisión que tomó hoy el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al respecto. Las leyes, los jueces me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente para que se restituya en su cargo al alcalde Gustavo Petro. Esta decisión es simplemente el cumplimiento de la ley, no tengo alternativa, a algunos les puede gustar, a otros no. Tras conocerse este pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá, pues han conocido o han surgido mejor algunas inquietudes, algunos cuestionamientos al señalar que la sala de restitución de tierras de este tribunal pues no tendría las competencias para hacerlo. Otros indican que sí tiene todas las facultades por tratarse de un alto tribunal en Colombia. El primero en celebrar esta decisión desde luego fue el alcalde Gustavo Petro. El Tribunal Superior ha dicho que esas medidas cautelares son vinculantes, son obligatorias y le ordena al presidente acatarlas. La Registraduría Nacional de Colombia por ahora prefiere examinar a fondo este fallo emitido por el alto tribunal. Recordemos que durante estos cuatro meses diferentes organismos, instancias judiciales han fallado a favor y en contra de Petro. El proceso de revocatoria que estaba vigente en algunas veces se vio interrumpido. Se señala que una vez Petro haya regresado a la Alcaldía Mayor de Bogotá se reactiva a este proceso, pero es la Registraduría Nacional del Estado Civil quien por ahora prefiere mantener prudencia al respecto. Esto ha dicho el registrador delegado para asuntos electorales. No, simplemente vamos a analizar el contenido y efectivamente saber si estamos frente a una reprogramación o a continuar el proceso o simplemente esperar algún tipo de decisión diferente para efecto de continuar la revocatoria. Nosotros lo que debemos es analizar nuestra obligación de un mecanismo de participación ciudadana que surtió unos trámites y sobre esa base lo que vamos a valorar. Para nosotros, una destitución implica suspender o parar una revocatoria, un mecanismo de participación ciudadana, porque lo que intenta la ciudadanía en ese tipo de mecanismos es buscar que se le revoque el mandato a una persona que fue designada como alcalde. Aquí, al no estar la persona, por eso el proceso se paró o se suspendió o se terminó. Entonces, estamos mirando esos escenarios. Si estamos frente a una terminación, estamos frente a una suspensión para poder continuar con el calendario electoral o no. Lo que es claro por ahora es que Bogotá vive una situación de ingobernabilidad. Tan solo esta semana, la capital de Colombia ha tenido tres mandatarios. El lunes iniciaba sus funciones, como lo venía haciendo desde hace un mes aproximadamente Rafael Pardo, luego de que fuera designado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Esta misma semana fue encargada para la alcaldía de Bogotá, María Mercedes Maldonado, tras la terna que presentó el Partido Progresistas, al cual pertenece Gustavo Petro. Y hoy, nuevamente, Petro regresa al Palacio de Líbano. No sabemos si va a terminar su periodo, que concluye en diciembre de 2015. Hasta el 31 de diciembre de 2015, exactamente. Es por ahora la información que yo puedo entregarles. Regreso con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Seguimos en la región. Segundo día de protesta protagonizada por militares bolivianos, suboficiales y sargentos marcharon una vez más en la ciudad de La Paz. Desde el Ejecutivo, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, denunció un supuesto trasfondo político en esta movilización. Sin embargo, los uniformados negaron tales intereses y ratifican que se trata de una lucha por sus derechos y la dignidad. Y que no cesarán hasta conseguir sus objetivos. En Bolivia, Paola Cuentas tiene información. Paola, muy buena tarde. ¿Qué tal amigos de la tarde? Una nueva jornada de protesta en Bolivia, protagonizada por los miembros de las Fuerzas Armadas de este país. Son suboficiales y sargentos quienes dicen sentirse discriminados por tener precisamente esta baja graduación. Marcharon una vez más por las principales calles de esta ciudad, pidiendo la modificación de ciertas normas. Seguimos en lucha. Queremos que se dé nuestro proyecto de ley, eliminando el grado de suboficial sargento y reestructurar un escalafón que es de oficiales técnicos dentro de las Fuerzas Armadas. Quiero recalcar a la opinión pública y a todos que no queremos tomar el mando, no queremos ser jefes, sino recuperar nuestra dignidad. Porque el término de suboficial y sargento es discriminatorio. Y la respuesta del órgano ejecutivo se mantiene a través del ministro de Defensa Rubén Saavedra, quien ha señalado que no existe esta discriminación en la institución castrense y que los cambios de manera concreta se verán a partir del 2015 fundamentalmente en el área educativa. Esta autoridad gubernamental denunció que existen intereses políticos detrás de esta movilización y la respuesta también de los uniformados fue inmediata. Antes de una acción de reivindicación, de petición, están ya realizando una acción política, están deliberando. Imagínense, si tuviéramos una situación bélica del país con alguna otra potencia, y teniendo unas Fuerzas Armadas deliberando en un momento así de crisis, entonces, ¿para qué tendríamos Fuerzas Armadas? Uno tenía que preguntarse. En ninguna manera ahora no estamos haciendo política. Es una protesta de corazón, de honor, de todos los subociales sargentes. No quisiera tocar el corazón de mi hermano presidente Evo Morales, capitán general de las Fuerzas Armadas, que nos escuche. Dialogaremos y abrirle los ojos, comandante, que esta situación no es como usted la ve. Hay malestar dentro de las Fuerzas Armadas. Además de la movilización de los militares, las esposas de estos instalaron un piquete de huelga de hambre. Son 15 mujeres bajo la dirección de Sandra López, quien ha sido también acusada por el gobierno de ser viuda y, por tanto, no representar de manera legítima a este sector. Las experiencias de uno hacen hablar. Esto no es una movilización política. Ustedes son testigos más que nadie que nosotros hemos pedido una reivindicación social, que se respete nuestros derechos. Ellos también manifiestan que esto es financiado. Mentira. Esto es una vil mentira. Son varias semanas en medio de este conflicto, en estos dos últimos días con mayor intensidad. Y por ello, el representante del Defensor del Pueblo en esta jornada se hizo presente en las oficinas de los sargentos y suboficiales para intentar mediar en este diálogo entre las Fuerzas Armadas y el gobierno del presidente Evo Morales. Tratarán de lograr este acercamiento. De lo que sí, este representante admite que evidentemente existe discriminación en esta institución. No existen una serie de demandas, ha habido respuestas parciales de parte del Ejecutivo y que reflejan seguramente una cultura que en realidad hay en el país y que las Fuerzas Armadas no pueden estar al margen de ello. Pero que efectivamente en este proceso tendría que encararse y resolver todas estas demandas en el marco de la normativa. Los militares esperan ser convocados al diálogo y exigen reunirse con el presidente Evo Morales. El ministro de Defensa ha señalado que este tipo de movilizaciones dan una mala imagen de las Fuerzas Armadas y por tanto piden que cedan en este tipo de protestas para poder llegar a un acercamiento. Entre tanto, hay advertencia de que habrán otros sectores que se sumarán a esta movilización para apoyar a los suboficiales y sargentos de la institución castrense de este país. Durante el fin de semana advirtieron también habrán más protestas. Y con esta información retornamos hasta el Centro Internacional de Noticias. Los dejamos con más de la tarde. Gracias a Paola Cuentas y cuando son las 6 y 20 de la tarde en la Costa Este continuamos. Retornamos a Venezuela. El alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, a quien ayer, por cierto, tuvimos en el programa y pudimos conversar con él, desmintió a Nicolás Maduro luego de que éste lo acusara de colaborar con el servicio bolivariano de inteligencia, el CEDIN, en varios allanamientos que se realizaron el día martes en ese municipio. Acusó al gobierno de pretender dividir a la oposición venezolana. Oliver Fernández, corresponsal en Venezuela, tiene más información. Oliver, muy buena tarde. Sí, muy buena tarde. Gracias por el contacto. Recordemos que este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó al alcalde de Chacao de alguna manera de haber colaborado en estos allanamientos que se realizaron en este municipio. Nosotros tenemos al alcalde hoy acá, bienvenido al programa de la tarde, para que nos comente, alcalde, sobre estas acusaciones que ha hecho el presidente de la República que son muy graves, que de alguna manera lo involucran a usted como que si usted colaboró dentro de estos allanamientos que se realizaron dentro del municipio. Bueno, fíjate, varias cosas. Lo primero, para ir al fondo del asunto, es que Polichacao no solamente no participó de los allanamientos, sino que nosotros ni siquiera fuimos informados sobre esos allanamientos. Cosa que, bueno, es normal en los procedimientos que involucran trabajos de inteligencia, pero nosotros no estábamos al tanto de eso. Ahora sí, quiero resaltar que detrás de la acusación de Maduro, nunca hay un intento del oficialismo por dividir. No solamente el presidente de la República, varios voceros del gobierno están empeñados en dividir a la oposición, en hacer pensar que hay dos oposiciones. Y ahí es donde yo quiero alertar a la opinión pública, porque si no tenemos la capacidad de discernir la verdad de la mentira, entonces podemos caer en el juego del gobierno. El gobierno nos quiere dividir, quiere exacerbar y profundizar nuestras diferencias. Bien, muchísimas gracias. Entonces al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, como ustedes acaban de escuchar, él se acaba de desmarcar de esta acusación que ha hecho el presidente de la República en su programa de los martes, donde aseguraba que el alcalde tenía que ver con los allanamientos que se habían realizado en el municipio. Pero nosotros más temprano también tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los protestantes, una de las protestantes en el municipio de Chacao, hermana de uno de los detenidos también, de estos presuntos nueve detenidos que hasta ahora no se conocen los nombres. Sin embargo, esta persona se llama Ramsés Rodríguez, quien todavía se encuentra detenido y puesto a la orden de la fiscalía. Vamos a escuchar entonces parte de las declaraciones de su hermana que prefirió no decirnos su nombre por seguridad. Es una persona totalmente pacífica, efectivamente defendemos un ideal, sin embargo lo hemos defendido de la mejor manera. No hay ningún tipo de armamento, podría asegurar que no lo veo capaz de tener un armamento, no lo veo capaz de tener explosivos. También se hizo una especie de acusación de que él financiaba los grupos que estamos en estas protestas, es totalmente falso. Ningún grupo, por lo menos de los que estamos apostados aquí en este campamento de libertad, ninguna persona recibe dinero. Nadie nos está financiando, nosotros mismos tenemos que sacar de nuestros bolsillos para comprar agua, para comprar comida, para traer el hielo, para comprar cada una de las carpas. Me parece bastante absurda la acusación. De hecho, la manera en que se lo llevan, sin ninguna explicación, simplemente porque sí, allanaron su casa a las 3 de la mañana, la familia se enteró al día siguiente, ya al amanecer. Yo me dirigí a donde lo tenían, tenía entendido que lo tenían en la división de captura del Rosal, me dirigí a verlo, no me lo permitieron. Y nada, nos estamos moviendo con todo lo que podemos, con abogados, con todos los medios que tenemos posibles, para que salga la luz la verdad, ¿no? El movimiento estudiantil venezolano aseguró que continuará en las calles. Para este viernes y sábado se tiene prevista una manifestación en la ciudad de Caracas, en protesta por la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, así como también por el anuncio realizado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien dijo que se van a allanar 11 domicilios más en el municipio de Chacao. Es la información que manejamos de momento y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández. Si un abogado del foro penal venezolano habría sido detenido en Chacao, este abogado, Marcelo Crovato, habría sido capturado en la mañana del martes al tratar de ofrecer ayuda legal a algunas personas cuyas viviendas estaban siendo allanadas. Crovato denunció el hecho a través de su cuenta de Twitter a las 11 de la mañana y desde ese día no ha vuelto a escribir. El ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, anunció, ayer lo decíamos, que habían sido detenidas nueve personas en los allanamientos. Vamos a saludar a Lilia Camejo, ella es abogada especialista en ciencias penales, miembro del foro penal venezolano. Abogado, bienvenida a la tarde. ¿Qué se sabe del abogado Marcelo Crovato? ¿Está realmente detenido? Buena tarde. Buenas tardes, Liliaña. Sí, en los allanamientos que practicó el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, 6CPC, en la madrugada de ayer, en uno de esos allanamientos que se realizó en el municipio de Chacao, una de estas personas llamó al abogado Marcelo Crovato, quien es colaborador en algunas audiencias que hemos tenido en el foro penal, él se trasladó al sitio del allanamiento para asistirlo, como es un requerimiento del Código de Procedimiento Penal, que no te pueden practicar un allanamiento sin la presencia de tu abogado, luego se trasladan las instalaciones del 6CPC, él se trasladó con sus clientes, y en las primeras horas de la mañana le informan que él va a quedar también privado de libertad. Hoy fueron trasladadas las nueve personas, incluyendo a Marcelo Crovato, para la audiencia de presentación ante el Tribunal de Control, pero como la distribución determinó que iba a ser un tribunal de los que estaba de guardia hoy, que no fue el que practicó el allanamiento, ese tribunal declinó su competencia, y la presentación de estas nueve personas será el día de mañana. Realmente nosotros no hemos podido tener acceso, por supuesto a las actas todavía, hasta tanto no se ha presentado, ya hay un grupo de abogados pendientes en el Palacio de Justicia de la presentación, porque la directiva del Foro Penal en este momento está fuera de Caracas, tenemos ya un compromiso establecido, pero hay otros colaboradores del foro que están pendientes de la audiencia de Marcelo Crovato, van a entrar a ver qué aparece en estas actas policiales, pero estamos realmente sorprendidos de que él haya quedado detenido conjuntamente con sus clientes. Realmente desconocemos qué pasó allí, hasta mañana no se sabrá realmente cuál es la situación real del doctor Crovato. Bueno, usted lo ha dicho, lo que causa es sorpresa, que un abogado que está atendiendo a gente que le llamó para ser asistida por estas acciones de allanamiento, pues quede detenido, es decir, el foro penal ha tenido una actuación importante, bien con sus miembros, bien con los abogados que han colaborado, en relación a documentar los casos, por un lado de tortura, y por otro dar apoyo legal a estudiantes que han sido detenidos y a otras personas. ¿Cree usted que pueda, a ver, es prematuro, por supuesto, si no se tienen las actas, pero se han visto tantas cosas a lo largo de estos 70 días, temen ustedes que se involucre a este abogado en esto que denunciaba ayer el ministro Rodríguez Torres, de conspiraciones, financiamiento, y todo esto que ayer se nos informó en relación a la gente o a las personas que han sido detenidas en Chacao? Mira, realmente, con este caso de estos cuatro allanamientos, nosotros, pues, desconocemos todo el detalle. Lo que sí te puedo decir es que estamos sorprendidos, como lo debe estar también el colegio de abogados, ya es el segundo abogado que detienen. En días pasados, en una de estas manifestaciones que había, un abogado colaborador del foro también, el doctor Alfredo Fernández Carpio, fue detenido cuando iba llegando a su casa. Él realmente corrió una mejor suerte, lo fuimos a buscar a los calabozas de la Policía Nacional, fue presentado el mismo día y se le decretó su libertad plega. Este es el segundo caso. Realmente hemos sido muy prudentes, prudentes, absolutamente prudentes, en el caso del doctor Maxero Crobato, por cuanto hasta tanto no se tenga acceso a las actas, para ver qué es lo que hay allí, pues, no hemos querido realmente emitir una opinión, al respecto, en cuanto al fondo del caso. Lo que sí nos sorprende es que un abogado, que se presente a asistir a unos clientes, o a unos amigos para un allanamiento que les están realizando, quede horas después en calidad de detenido y que va a ser presentado como imputado ante un tribunal de control. Realmente estamos sorprendidos porque todo el país conoce que el foro penal venezolano no maneja recursos, absolutamente nada de recursos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Asistir gratuitamente con una... Tenemos 200 abogados que trabajan voluntariamente por todo el país y ¿qué es lo que nosotros aportamos? Simplemente tiempo y conocimiento. Y realmente no manejamos recursos porque ni siquiera en esta audiencia nosotros cobramos absolutamente nada. Pues quiero agradecer a Lilia Camejo, abogada, especialista en ciencias penales, miembro del foro penal venezolano. Esperaremos a mañana que sea presentado este abogado y sabremos exactamente qué está ocurriendo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Martín. Bien, vamos a una pausa, pero antes quiero referir el dato NTN24. Crisis en Venezuela, violencia hace un mes, una bala acabó con la vida de la intérprete del lenguaje de señas, Adriana Urquiola, quien estaba embarazada ya hace un mes de este lamentable hecho. Con esto vamos a la pausa y venimos con más en la tarde de NTN24.